qué pasa mis queridísimos cracks aquí venimos con otro vídeo más para el canal de david gaff ok en esta ocasión vamos a ver cómo cómo quitar la tinta negra o el color negro de una imagen para imprimirla en esa nueva técnica que está ahorita que es el dtf vamos a ver cómo quitarla para qué pues para estamparla en fondos oscuros y evitarnos una tinta se puede decir porque en sí es una impresión digital pero usa tintas usa tintas negras usa tintas magenta cian y la amarilla y las blancas entonces ahí te estarías evitando no todo el color negro porque creo que todas las impresiones llevan negro todas todas se ocupan el negro para que les dé como color pero te estarías evitando gastar mucha tinta innecesaria porque si son para puro fondo oscuro o mínimo si te piden 20 oscuras pues te vas a evitar el gastar mucha tinta en esas 20 oscuras y sólo las gastarías en los fondos blancos claros ahí está ahí sí pues tiene que resaltar un nuevo negro ok antes que nada te metes aquí a youtube buscas mi nombre mi canal checas todo el contenido te suscribes te suscribes aquí al canal gamer y después de eso ahora sí estamos listos para el vídeo vámonos excelente mi crack ya que te suscribes aquí a los dos canales ahora sí que ya chicas el contenido y demás de hecho aquí está un vídeo que hice anteriormente sobre cómo hacer diseños para dtf aquí está te invito a que lo cheques para que tengas la información desde el principio desde cómo crearlo ahorita pues también vamos a ver algo así de cómo crearlo pero para fondos oscuros va ok entonces lo primero es que tengan su imagen ya sea que la busque no sea en pinter eso que la busquen ahí en google o que ustedes hayan hecho el diseño no sé pero que tengan su imagen para pues para hacer esto yo aquí tengo mi imagen ok una vez teniendo la imagen podemos abrirla y ver que tenga calidad si no les gusta la calidad ya saben el programa que casi siempre usamos el topaz lo abren si no lo tienen ahí va a aparecer una etiqueta donde les estaría compartiendo el programa este y otros más para que hay leche que estás ok arrastramos la imagen esperamos a que haga su trabajo ok aquí ya nos mejoró la calidad bastantísimo de hecho casi la hizo vector bueno debemos estar y vamos abriendo una carpetita en donde no la va a guardar aquí está una disculpa ok una vez que acabó bueno ya va a acabar una vez que acabe aquí nos va a salir la la imagen de hecho está esto ya los dice entonces los vamos a ver ok ya que la tenemos la arrastramos cerramos este programa y la vamos a hacer aquí en photoshop ok porque porque es más rápido más es más fácil bueno fácil quien sabe de usarlo 15 y no sea fácil pero si es más fácil de hacer aquí este tipo de cosas y pues más rápidos para utilizar el trabajo ya después pueden usar core el pdf no sé lo que ustedes quieran para para imprimirla ya que se abrió nos vamos la arrastramos y aquí ya aquí ya no la abre verdad que quitamos el candadito primeramente si quieren le damos el tamaño tamaño de imagen y la voy a dejar de 26 ok bueno queda muy grande de largo le voy a dar unos 35 y 300 ok perfecto aquí la calidad de la imagen es muy muy buena y está muy chingón esta imagen ok la voy a duplicar control j le quito el ojo a la a la original se podría decir y a esta ahora sí nos vamos a ir a selección este como quien dice sería el fondo negro que es el que no queremos nos vamos a ir a gama de colores seleccionamos y ya está la tolerancia la tengo a todo le pueden bajar le voy a dejar yo pienso que allí vamos a ver ok así está muy bien ok una vez que lo tenemos así le damos en delay ok si ven que de repente aprieto mucho una tecla es porque tuve mucho trabajo esta semana y hasta el teclado se me pues ya ya las tenía que daría tenía sus ocho años o más es mecánico y todo pero pues ya dio lo que tenía que dar ok si aquí queremos mejorar la imagen podemos sacar esta la hacemos un poco la opacidad la la bajamos y agarramos el borrador déjame ver a ver si me deja no se puede utilizar es que lo estaba utilizando mal historias porque el tamaño del lienzo es que cambió el tamaño del lienzo bueno si no lo cambian un ejemplo voy a arrastrar la misma imagen para que vean lo que iba a hacer voy a arrastrar la misma imagen voy a arrastrar la misma imagen voy a arrastrar la misma imagen no lo agarró que a ver otra vez archivo nuevo 17 ok no me fijé si estaba en escala de grises creo que sí pero no importa solo para que vean lo que iba a hacer ok entonces antes de esa imagen y modificar el tamaño antes de eso pueden aquí un ejemplo quita en el fondo verdad quita en el fondo ahí va lo más rápido ok y de ley que me dijo ok dice no se ha podido cumplir porque el objeto inteligente no se puede cumplir editar directamente que pues hay que hacer que no sea un objeto inteligente rasterizar capa listo ahora sí de ley ok ya que la tenemos así un ejemplo control de ella para quitar la selección si ustedes dicen sabes que quiero que salga aquí lo negro agarran el borrador presionando la tecla de alt dejan presionado ok me lo borra entonces va a ser con este ok ok no sé por qué no me dejo usar esta opción si no la otra es usar una capa inteligente para qué pues simplemente para regenerar pues o sea si aquí se por error se borró presionando alt presionando alt con el borrador se puede volver a rehacer nada más que no sé por qué no me está dejando pero si se puede ok le voy a dar control de si no no me deja ok ok a ustedes yo pienso que se los voy a dejar no sé por qué ahorita me está fallando pero pues presionando alt técnica técnicamente aquí pueden rehacer todo lo redibujarlo como quien dice aquí no me deja o la otra es que hagan como una como esta control jota la ponemos aquí arriba aquí va a estar ok presionando alt hacemos una máscara de capa desaparece y con los pinceles con este pincel y aquí teniendo el color blanco y negro y cambiamos de color con la x si ven ok aquí lo que está haciendo es esta máscara de capa lo que pintemos es lo que nos va a pintar entonces aquí le voy a subir la opacidad al 100 de tomos igual no se ve aquí si tienen que tener arriba ok con el color negro tiene que estar seleccionando la máscara por eso no me dejaba con el blanco nos aparece la imagen si ven miren voy a rayar hacia lo loco para que vean para que es esto para que le den el detalle si quieren que agarre aquí más detalle y demás pues lo pueden pintar con el x este bueno con el x cambian de color el negro es para que borre si quieren que borre pedazo o si quieren rehacerlo ya es la decisión de cada quien va ok como en estos aquí podemos usarlo para que para que se note más esto 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 para que sean más detalles como aquí se borró se borró mucho de lo verde nomás aquí si tienen que meterle tiempo y pues pues más que nada tiempo para que tengan ahí algo de paciencia y irle borrando lo que les guste a lo que no les gusta y que quede lo mejor posible va ok aquí completamos aquí completamos aquí la hojita chiste es que nos quede chingón para que a la hora de que la estampemos se vea muy muy perrona ok aquí le metemos aquí 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 todo lo que ustedes quieran estas ok aquí lo estoy haciendo algo rápido para no ser tan largo el vídeo nada más voy a hacer hasta aquí ok y voy a hacer que esto se vea bien o sea que se va relleno ups que se ve aquí relleno para que no se vaya a ver la letra transparentosa igual la voy a dejar así esto de aquí ya no importa porque a la hora de estampar o sea ya le imprimes y todo ya no tiene la tinta negra voy a hacer un ejemplo voy a hacer como si fuera nuestra playera es esta lo voy a poner hasta abajo pues así se verá ya estampada entonces pues que más quieren se ve bien chingona igual esta pueden usar este fondo negro para esto mismo donde vean pum pum ok le rehacen para que sea más chingón ok aquí resaltan todo lo que quieran resaltar estoy usando la máscara de capa ok para hacer esto ok aquí igual para que para que no se vea tan opaco aquí ya está viendo como quien dice el resultado en la playera entonces ya pueden ver más detalles que le falta a la imagen para que se vea chingona como quien dice este es el resultado final ya haciendo la impresión y pues pasando a la estampar ahí en su playera ok ok y le damos ok estoy tratando de hacerlo lo más rápido posible para que vean el resultado final que nos va a quedar muy chingona aquí espero que también tengan buen pulso yo no tengo tan buen pulso pero hay más o menos ok así ya nos quedaría estampada se ve muy 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 cabrona la verdad se ve muy chida aquí nos estaríamos ahorrando entonces la tinta negra que hay que hacer después voy a quitar esta capa teniéndola así control shift s y la guardamos como bueno aquí me da tiff la pueden guardar como tiff no hay problema pero les recomiendo que la guarden en png le damos en archivo exportar exportación rápida como png ya tiene el tamaño ya tiene todo la exportamos le ponemos así le voy a dejar bueno le voy a poner hay otra letra para que no me borre la otra ok ya que la guardó ya podemos cerrarlo le voy a poner que no no lo quiero bueno entonces hay que guardarlo como como ejemplo va lo voy a guardar como photoshop o como tiff está bien ok ahora si lo cerramos y pues ya aquí ya tenemos la imagen fondo transparente aquí ya la tenemos ya la pueden directamente de aquí imprimir o la arrastran aquí a su otro editor el corel el que yo uso o la pueden arrastrar el ilustrador lo que quieran y pues ya que ya la acomodan ok centímetros 26 y listo aquí nos estamos ahorrando la tinta negra ya vimos que estampada se ve muy cabrona aquí se ve medio rara porque pues no tiene la tinta negra pero ya estampada en su fondo oscuro se va a ver muy chida ok espero que les haya gustado y les haya servido de ser así no olviden compartirlo ahí dejar sus likes sus comentarios si quieren este diseño o esta imagen con gusto déjenmelo saber en los comentarios yo se los comparto activen ahí la campanita para que estén atentos a todo y sin más que decir yo soy su amigo David Graham nos vemos hasta la próxima cracks